El programa que sí justamente viene de Estado de México, que se llaman Pueblos con Encanto. Ahorita entiendo yo que la normativa de Pueblos Mágicos se hicieron hace dos sexenios, que fue cuando se empezaron a desarrollar todas estas nuevas ideas y nuevos conceptos. ¿Qué pasa? En todo el país tenemos una maravilla de municipios que justamente como su nombre lo llama el pueblo cuando entras te encanta, te maravilla las cosas que tienen y todo lo que lo puedes disfrutar. Entonces estas declaratorias pues obviamente nos ayudan muchísimo, nos ha servido muchísimo. En el ejemplo de Zacatlán, por darles un dato de su declaratoria a la fecha, ha tenido crecimientos del 96.99% en los visitantes que llegan a verlo. Todo eso es detonamos, seguimos detonando el tema turístico y pues vamos a seguir trabajando en eso. Hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar muchísimo. El pueblo tiene que estar involucrado, eso es muy importante. Y hemos encontrado la posibilidad de que cada presidente municipal y sus mismos habitantes, y sus mismos habitantes se han involucrado muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente parte de la remodelación o parte de la idea pues son las imágenes urbanas que se tienen en estos lugares, que en todos los pueblos mágicos se han arreglado y se disfruta de una gran maravilla. De colores, porque se definen las paletas de colores del centro del municipio, se hacen cosas muy interesantes, los cables se van subterráneos y se aprecia un municipio desde un momento que llegan mágico. ¿De cuánto hablabas del ascenso en el turismo? Cuando ustedes llegan al gobierno, ¿qué cantidad de turistas recibe a Puebla? Cuando nosotros llegamos al gobierno, al estado de Puebla nos visitan 6 millones 900. Actualmente nos están visitando 8 millones y medio al 2012. Y el 2013 seguramente superaremos esa cifra. Entonces ya tenemos unos crecimientos del casi 22% que es muy importante. Y una cosa muy importante adicional es que la derrame económica de esos turistas asciende al 25% de crecimiento desde que arrancó este gobierno. Entonces el turista está llegando a Puebla y está gastando más. Que eso es una cosa muy importante. Además se han celebrado eventos importantes. Acaba de pasar el campeonato mundial de taekwondo. Bueno, vinieron 147 países. Lo que nunca había ocurrido en México. La representación de tantos países. Se llenaron los hoteles. A la gente que vende las cosas que se hacen en Puebla. Le fue muy bien. Claro. ¿Verdad? Es muy importante. Como bien decía, el tener el taekwondo la semana pasada fue una cosa extraordinaria. También en principio de año, en marzo, tuvimos el escaparate más importante que hay turístico de México. Que fue el tianguis turístico. Que vinieron más de 42 países compradores. Que vinieron a conocer Puebla. A ver Puebla como un gran destino que puede ser turístico y para que se desarrolle. En Puebla, la verdad, todo el gobierno está haciendo un gran trabajo. Se está ubicando en poner a Puebla, como le decía, en el lugar que se merece. Eventos como el tianguis turístico. Eventos como el taekwondo nos da a conocer. Nos da a vernos y nos da a enseñar las grandes maravillas que tenemos en este estado. Bueno, Roberto, pues ya estamos aquí abajo. Con mucha gente, ¿no? Disfrutando todo este parque lineal. Después de haber disfrutado el parque, después de haber subido a la estrella, de ver nuestras hermosas ciudades de allá arriba. Bueno, llegar aquí abajo y ver el bullicio, la alegría, la angustia de la gente por conseguir un boleto. Porque como son gratis, bueno, pues no alcanza para todos. Claro, definitivamente. Pero realmente se está cumpliendo, me parece que fue una buena idea regalar boletos en toda esta semana. Es una de las cosas que se está haciendo para Puebla. Y bueno, esta semana se va a regalar y el lunes ya se abrirá al público para que todos puedan disfrutar de ella. Y que sigan viviendo la experiencia del parque lineal y de la estrella de Puebla. ¿Cuánta gente te pide boleto ahorita que bajamos? Mucha gente. ¿Todos te pide un boleto? Mucha gente, pues todos se quieren subir, todos quieren empezar a vivir esta gran experiencia. Pero bueno, van a tener tiempo y posibilidades de todos disfrutarla. Definitivamente, este es un proyecto que llegó, que está en Puebla y van a tener todo el verano. ¿Sabes qué? Yo siento, como poblano que soy, nací hace 85 años en Puebla. He vivido tantas generaciones en mi estado. El poblano se le califica de difícil y lo es. Lo es. No es fácil de convencer, no es fácil de darle gusto. Durante muchos años tuvimos una tendencia negativa de decir no a todo. Vamos a hacer esto, no. Pero hoy, por primera vez, de veras veo a la gente, veo a la gente participando, que es lo más importante. Participando y diciendo sí a todo lo que viene, que es lo importante. Puebla se está transformando y esa transformación es de todos. Se está transformando la ciudad, se está transformando el estado, nos estamos transformando todos. Mira en este, esta, mira esta fuente y mira a los niños. Maravilloso. Pero ya, ya viste a los niños. Yo le comentaba, este parque es de todos. Sí, mira a los niños están. Es un parque que perfectamente pueden estar aquí toda la gente. Parte de las ideas de estas fuentes es que los niños la disfruten. La están disfrutando. Que se mojen. Que vean todos sus colores, la música que está alrededor. Que sea una experiencia más del día, ¿no? Los juegos pirotécnicos también en la noche. Los juegos pirotécnicos, como bien dice, también va a ser otra experiencia más. Que toda esta gente va a vivir el día de hoy. Y ahí puede ver el video donde se está haciendo la estrella en cámara rápida. Cómo se hizo. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto tiempo, dices que...? Se tardaron 90 días en hacerla. Pues realmente es poco tiempo, ¿no? No, muy poco tiempo. Tres meses. Un poco tiempo porque normalmente la instalación no es tanto. Pero como se acabó haciendo todo el parque lineal. Que esa es una cosa muy importante. El parque lineal, arrancamos en el parque del arte. Estamos en el lugar de la estrella. Después lo vamos a conectar con el paseo Río Toyac. Y acabaremos el paseo en el ecoparque metropolitano. Donde usted ya sabrá que se está pensando que ahí va a estar el museo internacional del barroco. Que ya... Hecho por el arquitecto Toyoito. Y que ya el proveedor del mazo prometido que va a ayudar también. Pues imagínese usted lo que va a hacer. Pues Roberto, pues gracias. Amigos, muchas gracias. Nos vemos el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!